El compromiso de ser el próximo intendente de Contralcó Porque aquí está el compromiso de Contralcó Y ahora vamos a 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 Contralcó Hoy en Contralcó Hoy en Contralcó la realidad de esta ciudad que tanto amamos De esta ciudad que tanto nos ha dado Y que tan agradecido algunos estamos de esta ciudad Hoy en Contralcó hay mucha gente que realmente no la está pasando bien Hoy en Contralcó Después de más de 20 años de la creación de TENÍ Y de haber recibido miles de millones de pesos Y que aún no seguimos recibiendo Porque este año van a ingresar más de 10.000 millones de pesos Producto o fruto de TENÍ Hay muchos vecinos y vecinas que realmente no la están pasando bien Y son ellos mismos los que nos dicen a nosotros que no la están pasando bien Cuando nos juntamos por ellos Cuando nos vamos a visitar Como fuimos hace unos días atrás a Barrio Monterboso a visitarnos Nosotros mismos nos dimos cuenta Que ellos no la están pasando bien Ellos nos dicen que no la están pasando bien ¿Cómo puede ser que en Contralcó Después de más de 20 años de gestión y el gobierno Haya todavía vecinos y vecinas que no tengan los servicios básicos en sus casas Como estos vecinos de Monterboso Que no tienen gas Imagínense en este año cada año sin gas Y vendigando leña en el municipio Eso no lo podemos soportar ¿Cómo puede ser que en Contralcó Después de más de 20 años de gobierno y de gestión Muchos de nuestros vecinos y vecinas tengan miedo de caminar por las calles de Contralcó ¿Cómo puede ser que en Contralcó